¡Gracias por ver el video! ¡Adivínalo! ¿Juegas a tirar fruta? ¡Sí! ¡Y me encanta hacer trastadas! ¿Qué tipo de trastada? Por ejemplo, no paro de saltar con mis super patas. Pero, ¿eso no es una trastada? ¡Sí que lo es! ¡Mira! ¡A las mariposas les molesta un montón! Mi mami no me deja, pero... ¡Me encanta hacer acrobacias! ¿Y no te da miedo? ¡No! Con estas manitas me agarro fuerte. ¡Y también me encanta rascarme el pelo! ¡Y cuando quiero! ¡Puedo armar mucho barullo! ¡Y además con mi cola me cuelgo y... Jajajajajajada ¡Ya has caído! Sí, tengo que practicar más. ¡Espera, espera! Un animalito peludo, con patas y manos, orejas bonitas y una cola larga. ¡Ya está, lo sé! ¡Eres un morro! ¡Cómo lo has adivinado!